hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol y en este vídeo vamos a hablar de maripán con pebre y de lo lindo que sea esta pizarra ya como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas sin edición sin teleprompter grabando todos de mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco ya entonces por qué maripán con pebre eso lo vamos a explicar primero maripán es obvio porque la razón y el pebre es lo que está en este momento en la pizarra ok el pebre son todos los comentarios que ustedes me han dejado probablemente desde la existencia de mi canal con algunas inquietudes muchas de ellas las he respondido a por escrito pero ahora voy a hacer una pequeña mención y un vídeo porque a mucha gente me hace las mismas preguntas en diferentes vídeos entonces vamos a comenzar primero muy importante llevo como cinco vídeos donde siempre quiero dar las gracias al final pero siempre se me olvida entonces ahora quiero agradecerles a todos los que siempre me dejan comentarios de felicitaciones lo que le dan a like les agradezco porque gracias a estos comentarios me dan energía para seguir haciendo vídeos entonces muchas gracias por seguirme por la buena onda y por los buenos comentarios y también a los que me hacen muchas veces preguntas que hasta mí me dejan pensando entonces vamos a comenzar con las inquietudes que me han dejado alguien me preguntó acerca de si dan entonces lo voy a borrar si dan me preguntaron si era casualidad o si era genialidad si era suerte o si es un genio ok no puede ser casualidad la racha de 40 partidos sin perder que ya la perdió contra sampaoli al día de ayer creo o hace muy poco este si muy bien sergio ramos si bien sergio ramos ha sido a clave porque está una buena racha para salvar partidos de última hora los técnicos siempre tienen que dar este ambiente propicio para extender o para que ocurran estas rachas de estos jugadores si bien lamentablemente gracias a sergio ramos esta racha fue cortada él jugó un papel importante pero para responder la pregunta si dan juega me parece que juega a meterse atrás eso es lo que me parece lo que pasa es que no se nota mucho es difícil notarlo o asegurarlo quizás también es difícil por la calidad de los jugadores que tiene pero me parece que él no tiene ningún problema en verse dominado por largos pasajes del partido donde él juega en un muchas veces juega en un clásico 4-4-2 y también juega con un 4-3-3 donde muchas veces es un 4-3-3 falso porque al final termina siendo un 4-4-2 donde cristiano ronaldos siempre va a quedar arriba y los otros dos delanteros uno de ellos se va a turnar para atrás que puede ser bell o puede ser creo que es benzema entonces muchas veces vemos el partido y decimos que desapareció benzema y de repente entra y hace el gol y lo mismo con bell o quien quiera que sea los delanteros que estén en ese momento acompañando cristiano ronaldos y es por esta razón porque ellos van hacen un 4-4-2 mentiroso y se van turnando esos jugadores que de repente tú dices apareció y en todo el partido no había aparecido y es por esa razón entonces dudo que sea casualidad me parece que él juega a un poco esta cuestión y por la calidad de los jugadores es difícil notarlo incluso para mí es difícil asegurarlo de que sea así me dijeron que haga un vídeo de los dos puntos de bolivia de la sanción a bolivia entonces de esto solo tengo que mencionar que generalmente bolivia la fifa cuando ocurren este tipo de irregularidades la fifa no tiene término medio ellos siempre van a ir a favor del equipo perjudicado en este caso el perjudicado fue chile porque bolivia trató de sacar ventaja con un jugador con el que no correspondía jugar la fifa en eso históricamente siempre ha salido perjudicado el equipo que cometió el error ahora futbolísticamente este jugador paraguayo que jugó en el equipo boliviano futbolísticamente este jugador es muy alto sabemos que la altura es uno de los problemas de chile que tiene un equipo con un promedio de altura muy corto muy bajo entonces un jugador como el que jugó para bolivia que es bolivia que es paraguayo con esta altura que tiene perjudicó a chile también en el juego aunque bolivia hizo su negocio y lo cumplió y eso es respetable que fue hacer tiempo con el arquero ok hicieron todo el tiempo del mundo se jugaron a meterse atrás eso también es un negocio es es algo que se puede hacer en el fútbol no va en contra de ninguna regla del fútbol ya pero si queremos justificar futbolísticamente estos puntos por alguna parte es que el paraguayo realmente era muy alto entonces si sacaron ventaja de esta situación una ventaja notable aunque quizás quizás sin la participación de ese jugador la cosa hubiese sido igual pero nunca lo vamos a saber pero si ese jugador debido a su gran altura fue definitivamente una ventaja que siempre para chile le cuesta mucho con jugadores altos coates en uruguay dije que coates era malo pero ojo que lo dije antes del partido contra uruguay lo dije antes no es que lo dije basado en un partido que le fue mal que fue el partido contra chile no si ese partido todavía no había ocurrido entonces yo dije que coates era malo y que era un jugador semi acrobático entonces alguien me dijo que profundizara más en los jugadores semi acrobáticos y también alguien me dijo que coates no era malo que me equivoqué ya que pasa porque dije que era un jugador semi acrobático muchos me dijeron que Zlatan es acrobático o semi acrobático también y yo mencioné que Van Persie de Holanda también es semi acrobático pero acabamos con coates porque coates es semi acrobático porque él trata de marcar a dos jugadores al mismo tiempo y cuando la jugada se define con uno de los dos jugadores cuando ya se define por donde va la jugada él siempre hace una acrobacia o no siempre pero si es necesario trata de hacer una acrobacia para interrumpir la jugada obstaculizar cualquier posible creación a partir de esa jugada entonces muchas veces él por tratar de marcar a dos jugadores al mismo tiempo lo cual lo hace bien él tiene que hacer una especie de acrobacia para poder alcanzar el balón de una u otra forma por eso dije que es un jugador semi acrobático también cuando digo que un jugador es malo tengan en cuenta que lo hago en el contexto de que es un jugador profesional entonces no quiere decir que es malo y que se tiene que retirar del fútbol mañana no eso no es lo que quiero decir pero lo más importante si yo hubiese estado analizando Uruguay que iba a jugar contra otro equipo no hubiese dicho que coates es malo no lo hubiese dicho hubiese dicho que él trata de marcar a dos jugadores al mismo tiempo y que dependiendo de ciertas circunstancias él se ve sobrepasado pero por qué dije derechamente que era malo porque jugaba contra chile entonces dije derechamente que era malo porque por la forma de jugar de chile con tres delanteros ya yo sabía que iba a jugar bocellur porque era del local que es rápido llega hasta allá que fue lo que ocurrió ya yo sabía que él se iba a haber sobrepasado entonces tabarés le debió haber dicho a coates coates este partido es contra chile y la forma de jugar de este equipo y las características de sus jugadores no te permiten que trates de jugar como siempre lo haces que es marcando a dos jugadores al mismo tiempo vas a marcar a un solo jugador o a una zona pero vimos que en el primer gol de chile coates quedó entre medio de bocellur y vargas y en el segundo gol él alcanzó a estar al lado de alexis sánchez pero ninguno de los dos le metió la pierna ok entonces por eso dije que coates era malo además si me iba a profundizar quizás yo no soy nadie y nadie ve estos videos pero en una de esas un uruguayo veía el video un uruguayo que tiene contactos con la selección y le podía decir a coates además ayudé bastante a uruguay diciéndole a tabarés enviándole el mensaje que vuelva a su formación original y que haga el equipo en función de matías vecino para que le vaya bien ya entonces ahí está lo de coates carmona dije que carmona jugaba carmona el de nosotros jugaba a los pelotazos y alguien me respondió que bielsa lo colocaba por su despliegue físico lo cual es cierto ok él tenía mucho despliegue físico donde él jugando de defensa a mediocampista defensivo o de número 5 él llegaba a los extremos allá a recuperar el balón incluso y a los extremos acá tenía mucho despliegue físico es cierto pero la razón por la que él llegó a Italia fue por los pelotazos por eso fue por sus pelotazos largos por sus pelotazos largos con mucha precisión ok en Italia todos los jugadores bueno todos los jugadores de un equipo de bielsa tienen que tener buen despliegue físico pero es cierto carmona quizás estaba por encima del promedio en despliegue físico y por eso jugaba es cierto también por la misma razón llegó a Italia pero en Italia ellos no van a utilizar a un cupo de extracomunitario solo por el despliegue físico del jugador porque en Italia todos los jugadores básicamente tienen que tener un buen despliegue físico mucho más que en otras ligas como la Premier o la liga en España en Italia todos los jugadores ellos tienen que tener buen despliegue físico entonces en ese aspecto carmona no tenía nada de diferente entre comillas él fue llegó a Italia por sus pelotazos pero que le pasó a carmona cuando se fue bielsa cuando bielsa se fue si hacemos una línea en el tiempo cuando bielsa acá se fue bielsa y esto es hoy él poco a poco fue haciendo menos y menos y menos pelotazos cuando él llegó a Italia él hacía muchos pelotazos ok incluso creo que llegó a alcanzar un par de goles donde de un pelotazo de él vino un gol y de otro pelotazo por acá después de un pase vino otro gol si no me equivoco si la memoria no me falla y si no me estoy confundiendo con otro jugador es el típico gol del fútbol italiano el del pelotazo como por ejemplo el gol que sufrió Chile en el mundial del 98 no el de penal el otro gol el primero donde un jugador italiano hace un pelotazo y viene el gol en Italia en el fútbol italiano generalmente todos los domingos cuando ves el resumen de goles siempre vas a ver un gol así entonces por esa razón Carmona llegó a Italia y por esa razón ya está desapareciendo de Italia ok entonces en el fondo esta persona que me dejó este comentario está en lo cierto y a mí yo no lo mencioné lo del despliegue físico pero lo que hacía el desempate de si este jugador lo pongo o no lo pongo era su pelotazo Bravo y el City ya que es lo que pasa con Bravo en el City muchos me han dicho que la diferencia del problema con el idioma la barrera del idioma esto no tiene mucho que ver porque dos de sus defensas son argentinos entonces ellos hablan el mismo idioma no habría no tenía por qué haber problema pero en el City están estos dos defensas argentinos ok que digámoslo que no son muy buenos no ayudan mucho y pero lo más importante que no tienen juego de pies no tienen juego de pies no tienen fútbol entonces si tienes dos defensas que no tienen juego de fútbol y que realmente tienen mala ubicación o por lo menos no es buena han dejado a Claudio Bravo abandonado cuando tratan de jugar con el pie se han producido muchos errores ya muchos dicen que también la falta de gol de Agüero pero yo no le echaría la culpa a Agüero ok Agüero juega tres partidos buenos y uno malo entonces no hay que echarle la culpa a Agüero porque el partido que juega malo tampoco es que lo juegue tan mal pero tampoco yo diría que son estos dos defensas yo tampoco diría que es eso acá en el City hay un problema mucho más profundo que incluso viene de la época de Pellegrini es un problema más profundo pero es un problema que yo no sé explicar por cierto que vemos que es un equipo no sé si es un problema de motivación pero algo sucede con los jugadores que muchas veces no sé si es que no tienen la motivación o algo sucede con los jugadores con su autoestima con algo ok pero qué pasa lo que sí puedo responder lo que viene antes de Guardiola me es difícil responderlo ahí definitivamente pasa algo no sé si es dirigencial algo sucede no sé si es que los premios no son lo suficientes o sea hay algo que yo no sé explicar porque no tengo la información pero tiene que haber un problema motivacional porque pareciera que los jugadores no salen a ganar sino salen a jugar además tienen un estilo de juego del City que es como muy delicado como muy fino donde muchas veces contra ciertos equipos no puedes jugar tan delicado o tan fino sino que tienes que ir más a la pelea más ser más rápido ok ser más práctico pero el problema el problema de Guardiola ¿cuál es el problema? con Pellegrini bueno vamos a hablar primero de Guardiola Guardiola está en el Barcelona en el Barcelona Guardiola era una persona muy respetada porque él ya era un icono del club antes de ser técnico entonces cuando él llegó a Barcelona al club a ser técnico todo lo que él decía se hacía nadie lo cuestionaba porque es Guardiola nadie lo va a cuestionar le ha entregado mucho a este club luego él llegó a Alemania especialmente al Bayern Múnich que es donde está la colonia Bávara que es de donde viene el estereotipo de que los alemanes son disciplinados entonces porque en ese club o en esa ciudad existe incluso en toda Alemania existe esta cultura de la disciplina cuando Guardiola llega y quiere poner disciplina los jugadores no tienen ningún problema porque están en Alemania en el contexto y los jugadores se creen el cuento de la disciplina de esta forma de ser muy estricta de Guardiola y ok no le va tan mal pero que pasa con el City estaba Pellegrini antes entonces Pellegrini les daba pisa a los jugadores después de los partidos y era un técnico muy digamos muy despreocupado en ese sentido y muy flexible pero cuando llega y ellos llegaron a ganar la Premier y les fue muy bien en la Champions League donde alcanzaron instancias ya avanzadas entonces cuando él llega al City y trata de colocar este montón de reglas los jugadores dicen pero nosotros ya hemos ganado la Premier y nos ha ido bien en Champions sin tantas reglas sin ser tan estricto entonces no le creen mucho a Guardiola este estilo de de dirección no le creen mucho entonces ese es el problema que pasa lo que pasa es que es muy fácil echarle la culpa a Claudio Bravo especialmente cuando su arquero Regalón se fue de 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 la portería y se tuvo que ir del país por a Claudio Bravo que lo vino a quitarle la titularidad a quitarle el puesto además es un regalón injusto o sea no puede ser no puede ser que Joe Hart que Joe Hart sea un portero querido después de haber cometido un error grosero que le costó a Inglaterra ser eliminado de la Eurocopa además este es un problema crónico ya de Inglaterra que no importa sus arqueros tienen libertad de cometer todos los errores que ellos se les ocurra en los mundiales o por la selección y siempre son perdonados el caso de David Seaman que cometió un error en el 2002 en el caso de Green que cometió un error en el 2010 contra Estados Unidos y ahora el caso de Joe Hart que cometió un error la dio eliminado creo que fue contra Islandia precisamente que es el partido que vamos a analizar después contra este equipo de Islandia cometió un error que le costó la eliminación a Inglaterra entonces es difícil comprender cómo este jugador puede ser tan querido ya pero siempre es más fácil echarle la culpa a Claudio Bravo porque si tengo que elegir entre buscar problema con Claudio Bravo y buscar problema con Guardiola me va mejor si busco problema con Claudio Bravo pero en realidad el problema viene de Guardiola con este montón de reglas que en el Manchester City no funcionan porque ya expliqué por qué sí funcionaron en sus equipos anteriores pero en este no funciona ya aunque aunque la situación con Yaya Touré que ya volvió puede hacer que los jugadores entiendan que sí hay forma de mediar con Guardiola que no es tan estricto como parece ok porque perdonó a Yaya hubo toda esta situación y entonces siempre hay un camino quizás para llegar a un término más más medio más tolerable ok para no estar en esta constante o en esta extrema ser tan estricto digamos ok entonces sigamos Bielsa San Paoli ese es un video que yo hice que se llama 1994 1994 ok no sé si se alcanza a ver 1994 donde hablo que San Paoli es más agresivo que Bielsa en cuanto al ataque ya para hablar de mal de Bielsa y ni siquiera hablé mal de Bielsa pero hablar mal de Bielsa porque se entendió que hablaba mal de Bielsa en Chile está mal visto si tú tratas de hablar mal de Bielsa te caen encima entonces mucha gente tratando de defender a Bielsa tratan de criticar mi video pero la forma que lo critican me dan la razón incluso me han llegado a enviar videos donde me dicen mira estos videos de Bielsa donde hace una presión increíble hace una presión increíble tratando de ganar el partido y entonces ahí está la contradicción porque presionar cuando no tienes el balón es defenderse presionar es defenderse eso es Bielsa el sello de Bielsa es la presión y que es la presión es defenderse entonces aún más nada es la razón básicamente lo que yo mencioné era que él prefería a Matías Fernández por sobre Valdivia ok y que es el estilo de Bielsa de San Paoli perdón el estilo de San Paoli era mucho más agresivo por esta cuestión de 1994 de los puntos 4 puntos y 6 puntos que San Paoli sabe que eventualmente va a conseguir los 6 puntos y que vale la pena arriesgarse pero Bielsa no Bielsa se preocupa de no perder ya se malinterpretó un poco allí no estoy hablando mal de Bielsa para nada solo estoy tratando de mostrar la diferencia de hecho mi error en ese video fue que debía haber enfocado el video en la diferencia entre San Paoli y el resto de De Tez a nivel mundial que es que él no tenía nada que ver con el fútbol en 1994 y por eso tiene esta mentalidad donde sabe que si de 4 partidos gana 2 es mejor que empatar los 4 partidos ya pero hay un técnico alemán hay un técnico alemán muy joven que se vio a conocer hace poco o por lo menos yo me enteré que él existía hace poquitín y que tiene un estilo muy parecido al de San Paoli y curiosamente también de antes de 1994 él no estaba haciendo nada con el fútbol por el hecho de que es muy joven entonces mi teoría eso reafirma también mi teoría de 1994 no tengo el nombre de este técnico alemán pero es un técnico muy joven que tiene un parecido al de San Paoli en la forma de jugar y en la forma que plantea los partidos tanto de local como de visita Jara ya me dijeron que hablara bien de Jara que dijera algo bueno de Jara o que explicara por qué por qué a Jara lo colocan trato de voltear porque el sonido se escucha menos cuando miro la pizarra por qué colocan a Jara ya Jara lo mencioné solo lo mencioné en el video triángulo de las bermudas de Pisi básicamente no dije nada de él pero luego en otro video dije que tenía oficio ¿qué significa esto? significa que es un jugador pero esto nadie lo va a decir ya un técnico en una conferencia de prensa no puede decir esto que yo voy a decir ahora a Jara lo colocan porque él tiene oficio ¿qué significa esto? que él juega al límite pero sin hacerse expulsar ya él juega al límite pero sin hacerse expulsar entonces por esta razón Jara que lo tengo en esta ficha personalizada que es un dedito por esta razón Jara es el titular pero ningún técnico cuando le preguntan que por qué sigue colocando a Jara ningún técnico puede responder esto de esta forma ¿ok? porque mucha gente ya se ha dado cuenta de que Jara y que Isla son el punto bajo y Mena cuando juega que generalmente lo hace de visita ¿ok? pero por esa razón colocan a Jara entonces es difícil sacarlo por eso fue que yo mencioné que quizás Roco pudiese ser el otro central en desmedro de Jara pero que lo veía muy difícil ¿por qué? porque incluso si yo fuese el técnico de la selección quizás todavía no hay otra defensa central que Superia Jara aunque Roco lo ha hecho muy bien sustituyendo a Medell lo hizo muy bien ok Orellana y PPH alguien me escribió que por qué estos dos jugadores rinden en el Celta pero no en la selección ok podría dar una respuesta general que siempre se da en estos casos que es que la motivación económica en los clubes es mucho mayor que en la selección además estos jugadores ya están en Europa digamos que ya ellos saben que tocaron techo y una actuación destacada en la selección no los va a catapultar probablemente también está a los jugadores que los acompañan en el club o los que los acompañan en la selección o quizás en el club o en una posición diferente a las que el técnico los coloca pudiera yo dar esa respuesta generalizada pero la respuesta que voy a dar es otra pregunta estamos seguros que ellos rinden en el Celta o no porque yo no estoy tan seguro de eso tampoco aunque al Celta digo le ha ido bien en la Copa del Rey al menos donde ha alcanzado instancias más avanzadas pero yo realmente no me atrevería a decir que a ellos les va bien o que rinden en el en el Celta aunque si han tenido buenas actuaciones pero Pablo Hernández si ha tenido buenas actuaciones en el Celta y también ha tenido buenas actuaciones pero no me parece que son regulares entonces por eso hago la pregunta de vuelta quizás para responder la pregunta ya más en serio necesitaría analizar el Celta de Vigo en su totalidad y cuestión que no voy a hacer o por el momento no voy a hacer porque mi tiempo libre es deslimitado digamos Pizzi y los contextos entonces está junto Pizzi y los contextos por ejemplo el partido contra Colombia el partido contra Colombia donde Chile se metió atrás sin ningún complejo sin ninguna vergüenza a Pizzi no le molesta que luego salga Pekerman diciendo que se metió atrás a él le da lo mismo esa situación ya y acá abajo también tuve una discusión en los comentarios con alguien que me dijo que los partidos el partido contra Holanda en el mundial del 2014 ok entonces ahí también voy con Pizzi y los contextos ¿por qué? porque Bielsa era un idealista donde él siempre quería jugar de una misma forma y San Paolo también siempre quería salir a ganar pero Pizzi también sabe leer los contextos y tiene estas situaciones entonces quizás para un partido como el que fue Chile contra Holanda hubiese sido bueno tener un Pizzi o tener algo de Pizzi que es que sabe leer los contextos porque ¿cuándo fue la última vez que Chile cuando fue la última vez que Chile ganó su tercer partido de grupo en un mundial? ok ustedes lo pueden buscar y me lo pueden decir porque yo no me acuerdo ¿cuándo fue la última vez que Chile ganó el tercer partido de grupo de un mundial? en el partido del 2010 contra España se salió a ganar muchos me pueden decir que había una combinación que dejaba Chile fuera sí pero tampoco puede salir a ganar puede salir a empatarlo pero no estaba Pizzi para leer el contexto estaba Bielsa que él quería imponer su estilo de juego sin importarle el contexto al final termina perdiendo que es la otra cuestión hay veces que hay que darse cuenta si tu sistema de juego va a resultar ganador o no eso hay que preverlo San Paolo tenía algo de eso aunque él quería imponer su juego muchas veces él jugaba con 5 atrás porque él preveía que su formación su estilo de jugar normal su formación su parado no le iba a funcionar entonces tenía que tener una precaución extra pero igualmente a pesar de tener 5 atrás él trataba de aún así mantener su estilo de juego que quizás para un amistoso como él fue contra Alemania estuvo bien pero no contra Holanda además en ese partido contra Holanda no estoy seguro si se salió con 5 atrás creo que no además en ese partido yo siempre digo que San Paolo salió con 10 jugadores todo el primer tiempo él regaló un jugador no me acuerdo bien cuál jugador fue pero si me acuerdo que cuando yo vi el partido y vi la alineación dije estamos jugando con 10 pero no recuerdo bien cuál fue el jugador que que no existió allí en ese primer tiempo y creo que luego fue cambiado no recuerdo muy bien además todo el primer tiempo y por largo lapso del segundo al final del segundo tiempo fue que entró Valdivia por ejemplo ya entonces en esos tipos de partidos eso es algo bueno que tiene Pise que sale a leer contextos entonces lo voy a borrar y ahora que tengo acá Holanda el partido Chile contra Holanda en el mundial ¿por qué se perdió? por tres razones una razón se jugó con 10 jugadores la segunda razón no se leyó el contexto qué significa no se le dio el contexto para ese partido contra Holanda quizás había que esperar ok a ver qué proponía Holanda en los primeros pasajes del partido y luego de que se leyó el partido tratar de buscar la grieta priorizando el 0 a 0 por un pequeño pasaje del partido y luego ir y tratar de ganarlo pero eso no ocurrió Chile trató de como alguien me dejó en un comentario Chile trató de salir y ganar ese partido por 10 a 0 y terminó perdiendo 0 a 2 la otra cuestión fue Robben Robben que lo voy a colocar acá de naranjo como es el uniforme de Holanda Robben cada 5 minutos y eso lo vimos en los partidos anteriores también por lo cual no fue sorpresa Robben cada 5 minutos se echaba al piso Robben cada 5 minutos se echaba al piso ¿para qué? dos razones una tratar de engañar al árbitro ¿ya? y la otra razón para sacar de paciencia a sus rivales entonces ¿qué se hace cuando tú te enfrentas a un equipo que tiene un jugador así? ya lo expliqué en el partido contra Uruguay lo expliqué en la previa pero también ok porque los uruguayos lo hacen de otra manera ellos no lo hacen de esta manera de esta manera es cada 5 minutos Robben está en el piso y lo vimos entonces ¿qué hago? llamo a Alexis Sánchez y le digo Alexis Sánchez te quiero cada 5 minutos en el piso porque el árbitro está comprando no le está mostrando amarilla a Robben entonces necesito que tú hagas lo mismo esto es lo que yo llamo la estrategia espejo cuando tú quieres empatar un partido tú tienes que tratar de parecerte a tu rival y de jugar como él esa es la mejor forma de conseguir un 0 a 0 jugar lo más idéntico posible a tu rival entonces especialmente en las particularidades como por ejemplo en ese partido la particularidad era que Robben se lanzaba cada 5 minutos ya Sánchez cada 5 minutos te vas al suelo o no sé si Sánchez tenía tarjeta amarilla antes se hubiese podido escoger otro jugador lo estoy poniendo como ejemplo en general ya entonces de esa forma si el árbitro le llamaba la atención a Sánchez le decíamos de Robben y si le mostraba una tarjeta amarilla a Sánchez le decíamos de Robben y quizás el árbitro hubiese podido dejar de comprar un poco y una vez que hubiese sido amonestado el jugador se pasaba a otro jugador especialmente un delantero porque es donde más molesta por eso es que lo de Robben funcionaba y le funcionó contra México donde no fue penal el famoso el famoso no fue penal que luego Robben fue para México y le regalaron una camiseta que decía no fue penal y acá si le sacaban tarjeta amarilla Sánchez se podía rotar esta estrategia a otro jugador esa fue otra cuestión y por supuesto por supuesto lo que me han dicho es que el juego de Holanda los equipos que juegan así tipo Holanda son los que más molestan a la roja a la forma de Chile de jugar lo cual es cierto por eso es que hay que identificar los contextos si este es el rival que más problema te da este estilo de juego no trates de salir a ganar 10-0 porque que es lo que te va a pasar te va a suceder lo mismo que le sucedió a México cuando jugó contra Chile lo del 7-0 que tiene que ver esto con el 7-0 mucho que fue lo que ocurrió con México no querían enfrentarse a la selección argentina entonces cuando fueron a jugar contra Venezuela el partido anterior ellos salieron a ganar ese partido 10-0 México trató de ganarle a Venezuela 10-0 pero se encontró con que Venezuela hizo un gol tempranero y luego el estrés el estrés la impotencia y el cansancio que eso te genera pos partido de todo el esfuerzo que tuviste que hacer te pasa la cuenta en el partido siguiente aunque si Chile jugó muy bien Chile jugó con lo que yo llamo la roja de Pisi el equipo que debiera ser siempre el titular con Fuenzalida en el lugar de Isla con Bocellur y no Mena y con Puch acá ese es el equipo que se promueve en este canal y que seguramente independiente del 1-1 quizás Chile hubiese ganado pero hubiese ganado 2-0 2-1 o algo parecido pero este 7-0 tiene mucho que ver con ese partido donde México sufrió mucho solo por no enfrentarse a la selección argentina entonces un director técnico no puede poner esa cantidad de estrés sobre los jugadores porque ocurre lo que nos ocurrió allí no es lo mismo enfrentarse a Brasil habiendo empatado con Holanda 0-0 donde la mentalidad del jugador permanece ok que sigues invicto eso queda en la mentalidad del jugador no es lo mismo enfrentar a Brasil teniendo en la mente que ya perdiste 2-0 contra Holanda entonces tienes que mantener la moral del equipo en alto si me enfrenté a Brasil igualmente pero llegaste sin estrés no sufriste el estrés que sufrió el equipo chileno tratando de ganar a Holanda 10-0 y tampoco paso por la parte psicológica de que ya perdí además además si se consigue el 0-0 ya porque también puede ser que tú salgas a jugar un 0-0 y termines perdiendo igual es cierto es cierto eso pero tampoco si se logra el 0-0 también es lo mismo empatamos 0-0 pero no salimos a ganar salimos a empatar y lo logramos entonces ahí es donde está Pisi y los contextos quizás si ese partido contra Brasil contra Holanda perdón contra Holanda se hubiese tenido en cuenta un poco más el contexto el partido contra Brasil quizás hubiese sido diferente solo por ese aspecto ok Sánchez Alexis Sánchez mencioné en el video Triángulo de las Bermudas de Pisi que Alexis Sánchez no es el mejor en su posición pero que si tiene un atributo donde él es el mejor del mundo entonces me preguntaron quien creo yo según mi criterio que utilicé para decir eso es el mejor jugador en la posición de Alexis Sánchez ya para mí el mejor jugador no solo en la posición de Alexis Sánchez pero para mí el mejor jugador del 2016 no fue ni Messi ni Cristiano Ronaldo sino fue Gareth Bale el jugador del Real Madrid y de la selección de Gales para mí él fue el jugador de la selección del el mejor jugador del todo el 2010 y me atrevo a decir esto porque otras otras dos personas ya que colaboran en este canal muy muy poco pero que colaboran en este canal les pregunté si podían si yo podía decir esto y raramente yo coincido con estas otras dos personas que me colaboran muy poco pero que me colaboran me dijeron que ellos también pensaban que había sido Gareth Bale lo cual es muy raro porque nunca coincidimos entonces con más seguridad tengo acá para decir que para mí Gareth Bale fue el mejor jugador del 2016 ya pero ya sabemos que no importa si eres Iniesta no importa si eres Schneider los premios van para Cristiano Ronaldo y para Messi entonces ya eso da lo mismo hablarlo pero si me parece que Gareth Bale en esa posición que juega Alexis Sánchez es mejor es el mejor del mundo en esa posición ya también indirectamente Messi juega acá que no es la misma posición pero es la posición en el otro lado Messi juega allí es mejor que Alexis Sánchez ok más allá que el jugador Messi para mí todavía está pendiente que haga público su historial médico no vaya a ser que sea como esta gimnasta que tiene una excepción y Cristiano Ronaldo que si bien juega de 9 él también en la selección de Portugal él pasa para acá muchas veces y lo hace muy bien y me parece que lo hace mejor que que Alexis Sánchez entonces indirectamente Messi y Cristiano Ronaldo pero directamente creo que Gareth Bale es el mejor en esa posición aunque yo creo que ya Alexis Sánchez está muy cerca de llegar a su madurez futbolística y quizás este año puede ser el año de Alexis Sánchez o al menos donde se le reconozca un poco más porque no se le reconoce tampoco como merece aunque aunque bien puedo decir que no es el mejor jugador en su posición tampoco me parece que se le reconoce como debiera ser ok la otra cuestión que mencioné de Cristiano Ronaldo que se viene para acá ya lo sabemos qué significa que se venga para acá que pueden quedar otros jugadores allí y luego Cristiano Ronaldo tome de nuevo el centro ya sabemos que esta línea de 3 en vertical le hace muy mal a Chile esto lo menciono ya que puede ocurrir un posible partido entre Portugal y Chile en la Copa Confederaciones de Rusia ya tengo un video donde explico o donde doy una sugerencia bueno explico primero cómo funciona el ataque que más perjudica a Chile que fue una grita que consiguió Gareca y alguna sugerencia de cómo quizás se pudiera enfrentar esta situación para no ser tan vulnerables ya ahora mena sin 10 ya una persona me escribió de que mena de que yo le expliqué yo vio mi video donde yo explico que sin un 10 no puede jugar mena no puede jugar a isla entonces esta persona me dijo que con un 10 mena pasaba a piola ya yo no sería tan duro yo no sería tan duro en decir eso yo solo diría que mena tiene sentido si hay un 10 él tiene sentido aunque independientemente de con un 10 o no yo no utilizaría a mena pero con un 10 él tiene sentido digámoslo así ya y Medel donde yo expliqué que Medel jugaba acá o acá aunque en realidad es acá que su atributo donde él es el mejor del mundo es cuando va por abajo y alguien me dijo también que a pesar de su poca estatura es la la ubicación ya lo que pasa es que yo todavía estoy con la mentalidad de que Puyol sigue activo en el fútbol entonces Puyol era el mejor el mundo en el su mejor atributo de Puyol donde él es el mejor del mundo era en su acción entonces por eso quizás no dije que que Medel su mayor atributo donde él es el mejor del mundo es la ubicación pero quizás ahora que no está Puyol en el fútbol no sé si habrá otro jugador que se ubique mejor en la defensa que que Medel que Gary Medel entonces eso también pudiera estar allí pero sí uno de sus grandes atributos es la ubicación aunque no sé si es el mejor del mundo en eso ya entonces pasemos ahora ya dije que el video se llamaba o no sé si lo mencioné que se llamaba Maripan con pebre entonces esto era el pebre y ahora vamos con Maripan ya después de esta China Cup Maripan es el único jugador que puede estar en la selección de primer nivel de titular quizás quizás en desmedro de Jara porque ya he mencionado que Fuenzalida puede ir por acá que Buseyur tiene que ir acá y que Gary Medel forma parte de la columna vertebral de Chile entonces quizás allí Maripan puede tomar el lugar de Jara aunque ya mencioné porque Jara es titular entonces ahí habría que tomar una decisión también estratégica de qué es lo que quiero pero Maripan sirve por ejemplo para contextos o para adaptarse a rivales como por ejemplo el caso que mencioné de Holanda donde definitivamente se necesita más un Maripan que un Jara se necesita más o si vas a jugar con 5 atrás puedes jugar con Jara Maripan y Medel en ese tipo de contextos ok pero Maripan es el único de los jugadores que fueron a China es el único que no es regular en la selección y que definitivamente pudiera tomar la titularidad o para estos partidos donde hay que adaptarse al rival ok mucha gente dice mucha gente dice Kiopaso Opaso para acá para el puesto de Isla ¿por qué dicen esto? porque reconocen que ya Isla no puede seguir en la titularidad mucha gente lo reconoce y mucha gente está buscando cómo cómo suplantarlo pero Opaso no es más que Fuenzalida en esa posición Fuenzalida ya lo vimos contra México que jugó acá y lo vimos contra Colombia que no le quedó otra opción que jugar acá y para mí fue el mejor jugador de ese partido entonces Opaso en esta posición no es mejor que Fuenzalida que es quien tiene que tomar el puesto de Isla además tampoco estoy seguro si Opaso incluso es para quitarle la titularidad de Isla incluso no estoy seguro tan seguro de eso ok entonces no me parece que el único que realmente inmediatamente pudiera ir a la titularidad es Maripan quizás el resto quizás Díaz también puede ser alternativa pero yo no diría inmediatamente el único que diría que inmediatamente puede hacerlo es Maripan los demás que si sobresalieron un poquitín habría que seguir probándolos pero no me parece que inmediatamente solo Maripan es el único ok ¿qué pasó? porque él a Pisi entrenó con Fuenzalida acá como por dos o tres días se filtró que él estaba con Fuenzalida acá entonces él sabe él tiene en cuenta que Fuenzalida puede jugar acá además a pesar de que en México en el partido contra México lo utilizó como una emergencia ok al menos ya sabemos que él lo considera para colocarlo acá ¿qué pasa? que después de la final de la Copa Centenario a Puch ha estado ha estado con problemas ok Puch ha estado con problemas Alexis Sánchez no sé si hubo tarjeta o algo así en algunos partidos si lo sustituyó Bocellur ok pero quizás esa ha sido la razón porque no ha tenido a los tres jugadores él no ha tenido a Puch a Sánchez y a Fuenzalida no los ha tenido disponible al mismo tiempo el único partido donde los tuvo disponible donde los tuvo disponible al mismo tiempo fue en la final de la Centenario y no lo colocó colocó a Isla ok pero ya después de ese partido creo no estoy seguro creo que no los ha tenido a los tres disponible al mismo tiempo entonces habrá que esperar aunque si Puch jugó un poquitín en uno de los partidos donde precisamente sustituyó Fuenzalida pero venía de la lesión entonces no en realidad no los tenía disponible a los tres al mismo tiempo entonces habrá que esperar a que los tenga los tres disponibles al mismo tiempo a ver si se atreve a colocar a Fuenzalida aquí atrás en lugar de Isla hay que ver y a Bosellura allí y ya parar de jugar con Mena de visita entonces quizás en la final de la Copa Centenario no lo colocó porque contra México lo colocó de emergencia y luego quizás quiso volver toda la normalidad pero ya ahora nos hemos dado cuenta de que si Isla necesita quizás alguien con quien alternar la titularidad o que no se sienta tan seguro porque su juego es muy monótono y a falta de un 10 no se complementa con Sánchez que era su dupla y se pierde y se pierde por acá pero ya sabemos eso ok vamos al partido contra Islandia el partido contra Islandia es el mejor a partido que Pizzi ha preparado desde que está en la selección chilena Pizzi Pizzi no cometió ni un error aunque una de las cuestiones que hizo creo que la hizo sin darse cuenta pero aún así él no cometió ningún error fue el partido perfecto desde el punto de vista del director técnico si Chile perdía ese partido contra Islandia no era culpa de Pizzi era culpa de los jugadores que dije yo que el arquero el lateral por derecha y el central por derecha eran los tres titulares de Islandia que juegan en la selección de titulares en la selección de primer nivel en la que fue la Eurocopa esos tres jugadores y el delantero O'Marsson que entra en la selección titular de primer nivel entra viniendo desde la banca en este partido contra Chile como el que hizo el técnico de Islandia que hizo quizás probar jugadores también vino desde la banca lo cual fue extraño ok entonces que dije yo yo dije que Chile debía atacar por allí ok porque esos jugadores titulares que actúan en la selección de primer nivel estaban acá entonces para qué intentar por allí intentar por acá donde los jugadores seguramente eran de menor nivel que estos dos que fue lo que Chile hizo todo el primer tiempo atacó por acá todos los ataques no hubo ningún ataque por acá de hecho llegaba Bosé Yur y los que vieron mi video de la previa se dieron cuenta que Bosé Yur llegaba allí y ni siquiera se enfrentaba a los defensas sino que la devolvía y se cambiaba todo para acá si hubo alguien que no sabía esto o que no vio mi video pudo haber pensado que Bosé Yur estaba teniendo un mal día pero no lo que ocurría era que como yo dije en la previa ellos tenían que atacar por este lado que era el lado débil y también dimensioné que a Islandia se le hace el gol por acá en la diagonal en esa área que está sombreada en ese rectángulo y haciendo pases no necesariamente tiene que ser un jugador habilidoso que haga la diagonal sino que también puede ser pases dentro de esa diagonal dentro de esa área ya pero como por acá estaban esos dos jugadores había que enfocarse únicamente en esta diagonal que fue por donde vino el gol de Chile ya y curiosamente esto es algo que es muy curioso esa misma forma que tiene Islandia de recibir los goles también es como los hace lo cual es muy curioso sus goles también vienen de diagonales por acá pero diagonales que van con pases con toques ok donde mencioné como jugaban donde también hacen centros muy cortos acá cuando llegan acá cuando llegan cerca del área entonces Pisi muy bien todos los ataques fueron por acá hasta el minuto 62 en el minuto 62 este jugador lateral por la derecha se pasó para acá porque el técnico de Islandia se dio cuenta de la razón por la que Pisi lo atacaba siempre por acá y era porque esos dos jugadores que son más talentosos estaban concentrados en el lado derecho de ellos entonces colocó a este para acá ya voy a seguir con esto pero antes voy a mencionar algo muy inteligente que hizo Pisi yo mencioné yo no sé si fue que Pisi vio mi video finalmente o si realmente se preparó para este partido yo mencioné que Islandia hace gol por esas diagonales que hizo Pisi como sé yo que Pisi preparó el partido porque Pisi siempre juega con un 5 que puede ser Marcelo Díaz que en el partido contra Croacia fue Carmona en este partido dijo Islandia me hace los goles por estas diagonales no quiero que mi 5 esté preocupado de si la diagonal va para allá o si va para acá ¿cómo resuelvo el problema? juego con un doble 5 ya en uno de los videos me dijeron que explicara lo que es un 5 ya un 5 es un mediocampista defensivo es un defensa pero que no juega cerca del área sino que juega en el medio campo que generalmente en la selección mayor es Marcelo Díaz entonces en este caso utilizó dos defensas en el medio campo o al menos dos que hacían la función ¿por qué? para que este se preocupara de esa diagonal y este de esa diagonal y listo no tengo preocupaciones durante el partido ya si Islandia me quiere hacer un gol que lo haga de las otras maneras que les resulta más difíciles pero de la manera que a ellos les resulta más cómoda no me lo van a hacer porque coloco un doble 5 creo no estoy seguro pero creo que es la primera vez desde que Chile está bajo la dirección de Pizzi creo que es la primera vez que utiliza un doble 5 si lo ha utilizado quizás tuvo que haber sido en uno de esos partidos amistosos donde yo no presto mucha atención ¿ok? pero en partidos oficiales me parece que esta es la primera vez jugando con Chile que utiliza un doble 5 aunque esto tampoco era un partido oficial esto es un partido también porque era una copa amistosa ya pero era un partido que Chile lo quería ganar entonces por eso doble 5 ¿qué fue lo otro bueno? Toseli Toseli jugó de Toseli Toseli jugó de Toseli no vimos que quiso hacer vimos que no quiso jugar como como Claudio Bravo haciendo estas salidas eso no lo vimos en este partido que si lo vimos contra Croacia Toseli jugó de Toseli además no se quedó en el arco creo que hubo un par de veces en la que salió lo cual fue muy bueno entonces Toseli jugó de Toseli bien eso fue mérito de Pizzi la selección atacó siempre por acá bien eso fue mérito de Pizzi doble 5 mérito de Pizzi 1 2 3 y la número 4 fue cuando este jugador pasó de acá para acá en el minuto 62 yo creo yo creo que ese cambio ya estaba planeado porque fue el mismo cambio que hizo contra Croacia que entró Galdámez ya pero se lo voy a dar como que le achuntó ¿por qué? porque ya al pasar este jugador por acá era más difícil entrar por este costado entonces entró Galdámez para tratar de distribuir los ataques por diferentes partes incluso hubo una de Eduardo Vargas que el arquero la tapó ya pero ¿qué fue el problema? ya no fue problema de Pizzi Pizzi hizo el cambio que tenía que hacer tácticamente el problema fue que Galdámez no jugó tan bien ya Galdámez se centralizó mucho y cuando iba a defender cuando iba a defender quedaba Galdámez detrás de la pelota donde no ayudaba y cuando iba a atacar quedaba muy lejos de la pelota y no la venía mucho perdón quedaba muy cerca de la pelota ¿cuál es el problema? el problema es que como Chile juega sin un disco los jugadores ya están acostumbrados a que le van a hacer el pase al jugador que está más lejos con ventaja ¿ok? ya no están pensando se la voy a dar al creador para que el creador distribuya entonces muchas veces Galdámez quedaba cerca de la pelota el jugador con la pelota y el jugador decidía dársela a otro jugador ¿ok? entonces ¿qué tenía que hacer Galdámez? ubicarse mejor para la defensa bajar completamente y para el ataque subir un poco más o hacer una pequeña devolución y luego subir notoriamente no quedarse cerca porque ya los jugadores quedan con el chip de estamos jugando sin un 10 y se la voy a dar al siguiente jugador con ventaja que está más cerca de la portería entonces Galdámez estaba muy cerca pero había otro jugador que estaba con ventaja más lejos y se la daban a él lo cual era un error porque lo que queríamos era distribuir por acá después de que estos dos jugadores importantes se separaron para cubrir una mayor zona en todo caso Galdámez si participó y lo hizo bien pero lo pudo haber hecho mejor falló en su ubicación quizás ¿ok? entonces eso sería todo por este video ahí se movió la cámara pero ya estamos terminando entonces el único jugador que me parece que está para una inmediatez quizás decirlo de esa manera es Maripan el resto me parece que quizás sí se pueden convocar se pueden probar pero solo Maripan así que si les gustó este video le pueden dar a like lo pueden compartir y no olviden suscribirse se despide de ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse Gracias.